... Buenas noches amigos y bienvenidos un sábado más al Mundo al Rojo. Recuerden el programa que cuenta lo que otros callan. Y después de estas vacaciones, amigos, pues hemos vuelto con más fuerza que nunca para contarles las verdades. Las verdades que, como ustedes saben, muchas veces los medios de comunicación pues no cuentan. Hemos pasado un verano pues muy ajetreado. Ya tenemos nueva presidenta de la Comunidad de Madrid. Ya sabemos, amigos, que lógicamente no va a haber gobierno, no va a haber gobierno. Pedro Sánchez se va a salir con la suya, no quiere un gobierno con el señor Iglesias ni en pintura. Y también vemos a la derecha, a los centroderechas, pues como siempre peleado. Cada uno va por su lado. Lo de España suma parece que solo le interesa al Partido Popular, que quiere de nuevo hacer ese gran partido donde estaban los anteriores. Pero los demás no quieren, no quieren porque el Partido Popular, amigos, pues todavía no ha demostrado lo que llegó a ser en un pasado. Y todavía tiene muchos resquicios de la época de Mariano Rajoy y más concretamente elementos como Mariano Alonso. En definitiva, hoy vamos a hablaros de muchísimas cosas y entre ellas, amigos, de la situación económica. De la crisis que se avecina, donde el profesor Roberto Centeno, amigos, va a detallar ya todos los signos que demuestran que en España llega la recesión. En definitiva, un auténtico programón que va a estar con todos nosotros, personajes como don Carlos Cuesta, que nos va a hablar de los plagios. También va a venir hoy a nuestro programa don Roberto Centeno para hablarnos de la crisis económica. Hola, las chicas guerreras del distrito, Almudena Negro, la diputada del Partido Popular en Madrid y también Carmen Tomás. Y con nosotros estará desde Miami el gran César Vidal. Un auténtico programón que no se pueden perder. Y en primer lugar, amigos, si ustedes quieren vernos, pues ya saben, pueden sintonizarnos en la TDT de Madrid, en la frecuencia 45 y 57. También nos pueden ver, amigos, online en www.eldistrito.es o www.distritotv.es. Además, pueden, amigos, vernos desde la 8 de Zaragoza. Desde aquí mandamos un fuerte saludo. Y hoy se incluyen, llegan los nuevos telespectadores de la Comunidad Valenciana, que nos están viendo desde 8, Mediterráneo desde aquí, le mandamos un fuerte abrazo a nuestros hermanos de Valencia y le mandamos también toda la solidaridad del Distrito Televisión por esas inundaciones que están sufriendo en sus tierras. En definitiva, también, amigos, ustedes nos pueden seguir por las redes sociales. Entonces, recuerden, arroba el mundo del rojo en Twitter o Distrito TV en Facebook. Y también, amigos, ya somos Legión, casi 60.000 suscriptores. Tenemos en YouTube un auténtico logro, lo que hemos conseguido en apenas un año y medio. El Distrito Televisión está haciendo que YouTube se convierta, se camufle totalmente de azul. Y vamos a empezar, vamos a empezar, amigos, recordándole, recordándole la pregunta que le hacemos a todos ustedes y en la cual ustedes pueden responder. ¿El gobierno de Sánchez indultará a los golpistas catalanes tras la sentencia del Tribunal Supremo? Pues si ustedes creen que Sánchez no va a indultarlos, pueden votar en el 905-80-81-40. Y si ustedes creen que Pedro Sánchez, después de la sentencia, buscará alguna fórmula de indulto para esos señores que quisieron destruir nuestra nación, pues pueden votar en el 905-80-81-41. Y ya empezamos, empezamos con lo que ha sucedido esta semana. Hemos visto una semana donde, de nuevo, una parte del Estado español, concretamente la Generalidad, pues hacía un aquelarre para destruir el resto del Estado. Sí, el 11 de septiembre, veíamos como el señor Torra amenazaba, de nuevo, con dar un golpe de Estado. Mientras el gobierno de España, liderado por el gran Pedro Sánchez, pues miraba para otro lado. Y mientras el resto de partidos políticos tampoco se crean que hacían muchos espabientos. Ya nos hemos acostumbrado, amigos, nos hemos acostumbrado a que quemen banderas de España, a que pisoteen la bandera española de Asidia también, imágenes del rey, a que peguen a periodistas de televisión española porque, lógicamente, representan el Estado opresor. A que esa gentuza de los CDRs intenten asaltar un parlamento democrático y aquí no pasa nada. Ahora, si ustedes ponen un himno, el himno español, mientras el salvaje de Torra, amigos, está escuchando el segador, en frente de la estatua del señor Casanova, Casanova, ahí sí llega la policía, la policía catalana y pide documentación, retiene y enseguida abre autos contra lo que pone en el himno nacional. Ahora, los que les tiran con trémolotón, les tiran piedras, les tiran basuras, a esos ni un detenido. ¿Por qué? Porque Cataluña es un Estado fuera de la ley, es una región fuera de la ley, es como en el lejano oeste, amigos. Necesitamos que llegue ahí un Chérit y ponga orden, porque ni el gobierno central y, lógicamente, el gobierno autonómico, quieren que haya orden. El gobierno autonómico que está en clara rebeldía. Y eso lo hemos visto el día de la diada, donde estos personajes celebran que Barcelona cayera en manos de las tropas borbónicas. Y luego, a partir de ahí, crean un mito del señor Casanova. Parece que Rafael de Casanova había muerto defendiendo Cataluña y Barcelona. No, amigo, Rafael de Casanova murió luego más tarde sirviendo siempre al rey de España, porque era un patriota que defendía al rey de España y siempre a España. Pero estos personajes han montado un mundo paralelo, una historia paralela para engañar a esa sociedad catalana que cada día, amigos, se ven más frustradas ante los engaños de los separatistas. En definitiva, tenemos un auténtico melón abierto y a ver quién cierra esto de nuevo, porque nuestros políticos, amigos, no están nunca ni a la altura y nunca lo estarán. Primero por la formación que tienen y luego por las barbaridades que hacen. Como luego veremos, si en su momento Pedro Sánchez falsificó supuestamente su tesis doctoral, ahora hay pruebas donde el presidente del Senado también ha falsificado un libro que ha hecho de filosofía. Estos son los que nos gobiernan, los que ustedes, si tuvieron una empresa, no los contratarían ni limpia botas. Por eso pasa lo que pasa en España, un país maravilloso, amigos, al cual, lógicamente, tenemos que defender y, sobre todo, tenemos que hacer un cambio de esta dinámica que nos han creado los políticos ineptos, que en estos momentos gobiernan el destino de nuestra nación. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y continuamos, continuamos resumiendo la actividad política que ha pasado durante toda esta semana, amigos. Y ha habido una noticia, que ya la hemos adelantado antes, y es el supuesto plagio del presidente del Senado. Estamos hablando que ha habido un fraude académico del presidente del Senado, Manuel Cruz, plagió a nueve autores en su manual de filosofía. Nada más y nada menos. Increíble. Copias literales de un manual de filosofía donde este señor decía, pues más o menos, que las reflexiones que hacían otros eran suyas, sin ni siquiera hacer referencia ni ponerlo en la biografía. Un gran filósofo, este catalán de pro, miembro del Partido Socialista de Cataluña. Y además tuvo la cara dura de ese manual, lo editó y luego lo volvió a reeditar, teniendo la oportunidad de poner a cada uno lo que es lo suyo. Pero a este hombre le da exactamente lo mismo, porque ya sabemos cómo son los socialistas, amigos. Para ellos todo vale. Bueno, pero si ustedes quieren ver hasta qué punto ha plagiado este señor, vamos a ver el siguiente vídeo del periodista Chicote, de la ABC, donde nos resume a la perfección lo que ha sucedido. Las faltas de integridad académica no son patrimonio exclusivo de la segunda autoridad del Estado, de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, sino también de la cuarta autoridad del Estado, Manuel Cruz, presidente del Senado. Hemos hecho un exhaustivo análisis a uno de sus libros, concretamente un manual titulado Filosofía Contemporánea, y hemos hallado plagios a nueve autores, plagios claros y directos, es decir, párrafos enteros que se copian, se pegan, no se ponen comillas, ni se cita nada de su procedencia. Interpretaciones de otros filósofos, como Gianni Vattimo, como el también italiano Nicola Bañano, o como los españoles Mardones y Ursúa, Manuel Cruz lo que hace es que las hace propias, es decir, roba esas interpretaciones y las escribe como si fueran de su autoría intelectual. Manuel Cruz no es solo un político, Manuel Cruz es, por encima de eso, un filósofo, es doctor en filosofía, es desde el año 1986 catedrático de filosofía de la Universidad de Barcelona y él sabe perfectamente cómo hay que citar los textos y cómo se hace un manual académico. En ese libro, Filosofía Contemporánea, publicado en el año 2002, hay plagios claros y evidentes a libros publicados hasta 50 años antes. Pues amigos, lo han visto claramente, como marcaba nuestro compañero Chicote, marcaba dónde había copiado el presidente del Senado y dónde había dejado de copiar. Lo cierto, amigos, que esto no es la primera vez que sucede en altas instituciones del Estado, porque ustedes quieren ver lo que decía Pedro Sánchez justo antes de ser presidente de gobierno, en esa moción de censura a Rajoy, donde le decía concretamente que en Alemania habían dimitido gente por plagiar la tesis, ahí tiene usted la noticia, amigos. Hay que tener la cara de cermento armado para decir esto, amigos. Hay que ser cínico hasta la saciedad. Este tipo, el doctor Kuhnfraude, que se ha demostrado que plagió gran parte de sus tesis y además ha demostrado que fue otro el que le hizo la tesis y ahí le tienen como presidente de gobierno. Decían los ministros del PSOE, si tienen ustedes argumentos jurídicos para ir contra el presidente del Senado, vayan al juzgado y denunciélo. Pero, amigos, esto no es cuestión de argumentos jurídicos, porque tendrían que ser las personas que han visto vulnerados sus derechos de autor. Esto es el sentido común. Esto es la dignidad de un político de gente que no la tiene. Pero ustedes quieren ver tan grande es la dignidad de un político como Pedro Sánchez. Escúchenlo lo que decía a Rajoy, escúchenlo. En Europa son gobiernos donde, por ejemplo, pues personas como en Alemania que han desempeñado responsabilidades ministeriales y se les ha descubierto que han plagiado una tesis, lo que han hecho ha sido dimitir. En definitiva, señorías del Grupo Parlamentario Popular, lo que quiero decirles es que ustedes tendrían que haber asumido su responsabilidad política. Exactamente. Usted tendría que haber asumido su responsabilidad política y haber dimitido por plagiar su tesis. El presidente del Senado tiene que asumir su responsabilidad política y tendría que asumir también por plagiar un trabajo de filosofía. ¿Por qué, amigos? Porque eso se llama dignidad. Y no podemos tener a indignos gobernando las principales instituciones del Estado español. ¿Por qué? Porque España se merece algo más y no se merece a un cínico. ¿Lo han visto ustedes la cara que ponía cuando decía que en Alemania le dimitían por plagiar tesis? Cuando él sabía. Hay que tener muchas cosas, amigos, para decir eso públicamente cuando sabes perfectamente que tú has hecho lo que has hecho. Y vamos a continuar, amigos, porque hemos tenido una diada, pues como siempre, un aquelarre nacionalista donde el gran protagonista en este caso ha sido el himno nacional que ha marcado la liada más deslucida de la década. Ahí tienen la noticia. Estamos diciendo que la gran novedad ha sido el himno nacional que se va a toda pastilla mientras Torra hacía la ofrenda floral frente a la estatua de Rafael Casanova. Fueron dos personas en una habitación de hotel que pusieron este himno y además estos dos héroes, amigos, fueron fustigados y perseguidos por la policía catalana, por esa policía política que decían que habían alterado el orden público. Ahora, amigos, cuando van los CDRs a saltar el Parlamento catalán, cuando tiran basura, orines, piedras, costes, molotov, cortan calles, cortan vías de trenes, a eso no hay ninguna detención. A eso ni les piden el carnet de identidad. Y eso no alteran el orden público, eso no. Eso no, porque esos son de los suyos. Ahora, que un señor ponga el himno nacional, que es el himno del Estado que representa al señor Torra, que no es otro. Pero, que hay que recordar que el señor Torra es el representante del Estado en Cataluña, el Le Pen catalán, como le llamaba el señor Sánchez. Pero, amigos, ustedes quieren ver cómo la mejor medicina, para acabar con los sediciosos, es más España. ¿Quieren ver cuándo España se le mete a estos señores, cómo les cambian las caras, cómo se achican, porque son muy miserables? Pues vean el vídeo, vean el vídeo, amigos, donde dos valientes, dos héroes desde un hotel de Barcelona, les hicieron oír el himno nacional a Torra y a sus chiquilicuatres. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues ahí lo tenemos, estaban ahí como las ovejas, casi como pastando, hasta que, algo bonito sonó el día de la diada, porque hay que recordar que la diada es la fiesta de una región de España, y por eso se pone el himno, ¿de qué? de España, y no ese segador, amigos, el himno de los segadores, un himno violento, además que esa revuelta de los segadores, amigos, si ustedes conocen la historia, supuso que Pau Clarice aprovechara esa revuelta de los segadores contra los excesos en su momento de la administración real, para, amigos, en medio de una guerra mundial que desarrollaba España contra el resto del mundo y, en ese caso, contra Francia, cogieran Pau Clarice, que fue un traidor, y uniera los destinos de Cataluña a Francia, durante más de diez años. ¡Qué himno! Eso es una revuelta infame, que supuso una de las mayores tradiciones que se ha visto en la historia de España. Y ahí lo ven, intentando cantar, porque estos cantan bastante mal. Vamos a continuar, amigos, vamos a continuar porque Iglesias desmonta a Sánchez. ¿Saben cuántas veces me ha llamado desde la investigadora? Le dijo Pablo Iglesias a Pedro Sánchez. ¡Cero! Exactamente cero. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez, amigos, es una persona que parece que no era de sí, pero tiene buenos consejeros. Y saben que un gobierno de coalición con Iglesias sería un gobierno que acabaría con el Partido Socialista. ¿Por qué? Por varias razones. Lógicamente, las medidas neocomunistas de Iglesias llevarían a cualquier país del mundo al caos. Si, además, todo esto lo juntamos con que llegue una recesión y con que el Partido Socialista tampoco tiene grandes estadistas a la hora de gobernar, pues se puede juntar aquí el hambre con las ganas de comer. Entonces, Pedro Sánchez ha tenido una gran idea, bien aconsejado. Quitémonos a los comunistas del gobierno y si quieren que nos ayuden, nos ayuden desde fuera, les damos unas migajas y formamos gobierno. Pablo Iglesias, que es muy propotente, ha dicho que no, pero se ha ido arrastrando cada vez más. Pero, Pedro, ¿qué ha dicho Pedro? Pues Pedro, nada. No quiero nada contigo. Y, de hecho, se ha visto, porque ni siquiera ha querido hablar con el líder morado. En definitiva, nos vamos a nuevas elecciones, el 11 de noviembre. En esas elecciones, perdón, el 10 de noviembre, en esas elecciones, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues un partido socialista que va a sacar más escaños a cambio de que Podemos pierda Foye con un líder bastante desgastado en esos instantes. ¿Y qué es lo que va a conseguir Pedro Sánchez? Pues un gobierno, al final, un gobierno mucho más fuerte, con apoyos externos, para poder intentarse enfrentar a lo que le viene encima. Pero ustedes quieren ver a Pablo Iglesias, cómo lloraba, cómo le recriminaba a señor Sánchez, que no la había llamado, que ya no la juntaba. Escúchenlo. A ver si un día podemos hablar usted y yo. ¿Sabe cuántas veces me ha llamado usted por teléfono desde la investidura fallida? Cero. Me escribió usted un mensaje muy amable felicitándome por mi paternidad. Y se lo agradezco. Y le agradezco que hayamos mantenido una relación personal buena. Pero ¿usted cree que es serio frente a la ciudadanía española que desde la investidura fallida usted y yo no hayamos hablado por teléfono ni una sola vez? ¿Usted cree que es serio dejar pasar todo el mes de agosto y todo el mes de septiembre? Le tendré que llamar yo, pero me parece que eso implica saltar un protocolo muy evidente. Y le planteo que la condición de posibilidad de que lleguemos a un acuerdo sea que ni usted ni yo nos echemos atrás. Usted me vetó. Usted dijo el único escollo para que hagamos un gobierno de coalición es que usted no esté. Y yo me retiré. Y mi retirada no tenía el valor de 24 horas ni de 72 horas. Asumo que en este momento ese veto forma parte de las condiciones de posibilidad para que tengamos un gobierno. Usted dijo el único escollo para que haya un gobierno de coalición en este país es que usted se retire. Yo sigo en la misma posición. Le pido que respete al menos su palabra. pues lógicamente este es el juego entre dos taúes, entre dos trileros. Y en este caso pues el trilero que tiene ventaja es Pedro Sánchez y se la está jugando a Pablo Iglesias. Vamos a cambiar de tema, amigos, porque el líder de Vox Santiago Bascal está muy enfadado está muy enfadado con las políticas que se están realizando en la Comunidad de Madrid. Concretamente ha estallado contra el Partido Popular tras gastar la Comunidad de Madrid 24 millones de euros en beneficios de los menas. Es una vergüenza lo que ha dicho el líder del Partido Verde. Santiago Bascal presidente de Vox ha mostrado su enfado con sus socios con el Partido Popular aquí en Madrid por esa gran inversión nada más de 24 euros. Ahí tienen en el tuit le voy a leer lo que dice Santiago Bascal en su cuenta oficial de Twitter. España suma muchos gastos con estas políticas progres que multiplican el efecto llamada luego no hay dinero para atender a nuestros ancianos condenados a la precariedad es una vergüenza y literalmente traiciona el acuerdo de investidura con Vox dijo Bascal en una clara referencia a la coalición España suma que defiende el PP y de la que quieren que Ciudadanos y Vox formen parte. Hasta además amigos de este Vox han dejado claro que no están nada de acuerdo con las medidas promovidas por la Consejería de Políticas Sociales Familia y Natalidad dirigida por Alberto Reyero. Con esta medida Madrid aumenta en 120 las plazas disponibles para los menas siendo el aumento de un 20% llegando casi a 144 plazas y amigos pues lógicamente una de las cosas que había pactado el Partido Verde con Ciudadanos y el Partido Popular era que no se fueran que no se fueran a dar ayudas a los inmigrantes ilegales. Empieza mal este acuerdo además pues dando más dinero para unos señores amigos que no dotan ningún beneficio a la sociedad. Aparte está viniendo usted lo que está pasando en Barcelona que son los líderes de la delincuencia que han cedido a los menas. Aquí en Madrid los centros de los menas pues es un auténtico escándalo. Nos lo decía claramente aquí nuestro compañero Verdiguero lo que están sufriendo acoso derribo de estos señores y además perjudicando seriamente la convivencia de los vecindarios y nos tenemos que gastar más dinero pues un auténtico escándalo. Gastémonos el dinero en la residencia de nuestros mayores amigos que están viviendo como dice muy bien Santiago Pascal en una situación muy precaria. Y amigos ya tenemos al otro lado del teléfono a don Carlos Cuesta que se nos había escabuido y ahora ya sí vamos a contactar con él para hablar de fraudes porque quién mejor que Carlos Cuesta amigos quién sacó esa exclusiva de la tesis de Pedro Sánchez para hablarnos del fraude del presidente del Senado y también del fraude de Pedro Sánchez que ahí todavía continúa buenas noches Carlos Muy buenas ¿cómo estáis? Pues muy bien aquí en el Mundo al Rojo que hoy es el primer programa además que vamos a emitir en 8 Mediterráneo ya sabes que tú eres un asoido ya 8 Mediterráneo y hoy debutamos en el Mundo al Rojo con nuestros hermanos valencianos Sí pues encantado Carlos aquí parece que en España ser del Partido Socialista y plagiar una tesis o un trabajo pues no tiene ninguna consecuencia ni política ni jurídica nos vamos a tener que convertir todos a Partido Socialista para hacer lo que no nos dé la gana Si nos damos cuenta el nivel de crítica y sobre todo de respuesta a la crítica habitual lo que en cualquier otro país acabaría provocando una dimisión de un alto cargo de un presidente del Senado como en este caso de Manuel Cruz o de cualquier otra persona incluido un presidente del Gobierno hay que recordar que en Alemania ha habido dimisiones y salidas del Gobierno de gente muy potente por ejemplo por copiar un párrafo en una tesis pero aquí en España nos hemos acostumbrado a que nada de lo que pueda tocar al Partido Socialista acabe provocándole ni el más mínimo daño al Partido Socialista o sea en este caso concreto Manuel Cruz plagió a nueve autores en su manual en ese manual de filosofía están plagiados y están sin incorporar ninguna cita es decir cuando tú copias un párrafo y no incorporas ninguna cita se llama plagio porque te estás apropiando de ese párrafo y apropiando de esa investigación de esa búsqueda de documentación de lo que sea bueno pues es exactamente la misma técnica que utilizó Pedro Sánchez en este caso no es una tesis doctoral es un manual de filosofía también podríamos hablar mucho de lo que ocurre con estos manuales que donde aparece un profesor universitario impone automáticamente su manual el libro que se vende es el suyo ingresos adicionales para él pero bueno independientemente de eso es que en esta ocasión es un altísimo cargo es nada más y nada menos que un presidente del Senado es una de las grandes autoridades del país y le han pillado copiando párrafos enteros de nueve autores respuesta del gobierno nos da lo mismo respuesta de él esto es un agravio contra mi persona es un ataque a mi honor no no lo que usted ha hecho sí que es un ataque es un ataque a la propiedad intelectual de otros autores que han redactado sus manuales usted lo ha copiado como puede tener en determinados cargos donde se existe una presencia y una demostración de una determinada imagen de limpieza como puede estar al frente de ellos una persona que es evidente simplemente cogiéndose el libro que ha copiado es que esto lo ha hecho Pedro Sánchez es que esto lo hizo Carmen Montón como Carmen Montón primera ministra de Sanidad de la mini legislatura de Pedro Sánchez no era amiga de Ábalos entonces sí valió para expulsarla ahora cuando ya son del núcleo cuando ya son de los designados personalmente por Pedro Sánchez ya no vale es decir llegamos al absurdo de que realmente esta gente dimite cuando le da la santísima gana cuando le da la gana y sobre todo la noticia de este escándalo porque es un auténtico escandalazo pues ha pasado prácticamente de puntillas por los medios de comunicación porque parece que tienen todo controlado y bien controlado ¿no? Mira esto ya ya está convertido en un auténtico cachondeo yo voy a citar de algunas de las informaciones que nosotros hemos sacado en exclusiva que además nos hemos encargado después de sacar las informaciones de la utilización por ejemplo del Super Puma o del Falcon para viajes privados de Pedro Sánchez de cómo le acompañó Begoña Gómez su mujer y tuvo agenda privada en uno de los viajes en el que se hizo a Nueva York uno de los primeros viajes que se hicieron y que evidentemente utilizaron medios públicos y ella tuvo una agenda privada donde ella de hecho Begoña Gómez tuvo un encuentro con gente de Naciones Unidas especializada en África cuando ella está trabajando para un sector para una empresa privada para una fundación del IE está trabajando precisamente en el Africa Center es decir esas reuniones tenían clarísimamente un beneficio personal bueno de todo ello no solamente hemos sacado las noticias sino que nos hemos encargado de ir al Consejo de Transparencia y solicitar una respuesta oficial en base a la ley de transparencia respuesta que ha dado el gobierno ninguna ninguna sobre el uso del Falcon ninguna sobre el uso de superpuma ninguna sobre el uso de determinados medios de transporte privados presidenciales en campaña electoral ninguna ninguna sobre el viaje que se hizo en una de las últimas visitas que se realizó creo recordar que fue a Cádiz donde se utilizó el avión privado y que casualidad era justo antes del inicio de la campaña electoral ninguna ninguna respuesta ninguna respuesta sobre la utilización de medios públicos para utilización privada por parte de Begoña Gómez en aquel viaje ninguna ninguna atención en una de las cuestiones que más polémica ha generado y que de hecho fue lo que acabó provocando la famosa manifestación de Colón y el manifiesto de Colón de la plaza de Colón la fotografía de Colón el famoso documento donde se plasma la declaración de Pedralbes y que se pacta entre el gobierno de España dándole un carácter de igualdad de trato y de rango a la generalidad catalana el documento exacto y toda la documentación que acompañó a lo que entregó Quintorra a Pedro Sánchez se ha negado el gobierno a entregarlo bueno respuesta a través del Consejo de Transparencia me da lo mismo no pienso entregarlo ni siquiera reclamándolo a un organismo oficial aquí no dimite absolutamente nadie estos hacen lo que les da la gana porque tienen un inmenso control de los medios de comunicación y lo que llega a la gente no es lo que ocurre lo que llega a la gente es lo que los medios de comunicación cuentan sobre aquello que ha ocurrido ha llegado el derecho de Pernada con el Partido Socialista de nuevo Carlos un fuerte abrazo te vemos mañana aquí a las 10 de la noche con España Cuesta que vuelves que también lo sepan pues todos los telespectadores de Valencia y Aragón que nos están viendo que Carlos Cuesta mañana vendrá con nuevas novedades aquí en Distrito Televisión un fuerte abrazo Carlos un abrazo muy fuerte Jesús Ángel y amigos continuamos ya con la última noticia de cómo son nuestros políticos y más concretamente con la alcaldesa de Móstoles en este caso de Móstoles ustedes lo conocerán es un pueblo de una ciudad de Madrid donde su alcaldesa no va a revocar el contrato de su hermana que cobra 52.000 euros por llevar las redes sociales este personaje esta caciquilla de tercera pues amigos ha cogido y ha dicho que va a crear un nuevo puesto de trabajo pues un nuevo puesto de trabajo que va a meter a su hermana para que gane 52.000 euros para que le pongan un Twitter de vez en cuando que la alcaldesa va al parque con los niños a jugar un Twitter que va con los ancianos un Twitter a lo mejor pondrá yo que sé 5 o 10 Twitter al día pues 5 o 10 Twitter le van a dar 52.000 euros pero esto no es solo lo que ha hecho con su hermana ¿qué es lo que ha hecho con el señor con su tío con su tío que era funcionario del Ayuntamiento de Móstoles pues le ha dado otro postecito y en ese postecito hay que sumarle que si ganaba X de funcionario pues hay que sumarle 1.670 euros más al mes por el postecito que le ha dado esta señora y dice no, no si esto no es ilegal no, no pero si es que las cosas no es cuestión de legalidad o ilegalidad amiga es cuestión de dignidad y de moral y tú no tienes ningún tipo de moral y como no tienes moral no puedes ser alcaldesa ni de Móstoles ni de ningún lado nos vamos nos vamos amigos a publicidad y volvemos con nuestras dos guerreras con Carmen Tomás y con Almudena Negro ¡Suscríbete al canal!